Dime con Greasy, it's galindo again, me cojala, LFNM, for fake music, team fabio de puta, rrrr. Roncan queriendo lucirse, se equivocan en humillarme, pero lo que van es hundirse, por mi respeto hay que matarme. Me querían ver caer, pero cojiles, levanta el piso, se dejaron ver, y nosotros sí que somos precisos, hay mil envidiosos hablando mierda a mis espaldas y siempre me mantengo sumiso, aunque se paren toditos en frente de mí, cabrones con ninguno me friso, los vamos a tumbar, ya les dimos el aviso, aquí somos los mismos, dale, tírense que hay erizos, querían zafarse los brindos. Vimos indecisos, no vamos a dejarnos aquí, le damos piso, estoy sin con permiso y pa' dónde me meto, LM o en la cara y no soy prieto, los grandes me respetan, pero los envidiosos que me odian topan pal seto, estoy serio, no juego siempre aprieto, ya estamos grandes pa' falta el respeto, si fantamean la saco y le meto, no importa morir, venimos desde el ghetto. Si son bravos bajen pa' acá, la Jordante la dejamos pegar, ustedes ninguno son de verdad, palos y corta de que la ola se los lleva, les vamos a tumbar el vuelo, ese que tienen crucen y mordan el anzuelo. Que la W me dijo que no force, siempre ando en C4 con Chapo y Chumuelo, calladito y tirado pa' atrás los velos, salimos y toditos me tienen celos, ciego y la J, locos por del suelo, tienen que agarrarse o les quemamos el pelo. Después nos llamen pa' acá pa' arreglar, se crecieron, se las quieren apuntar, pero conmigo salió el truco mal, si nos vemos nos vamos a saludar, pa' llevar que te los vamos a dar, en el espresso por el cervical, no es presión en saberla manejar, hasta que muera tienen que soportarme. Roncan queriendo lucirse, se equivocan en humillarme, pero lo que van es hundirse, por mi respeto hay que matarme. Roncan queriendo lucirse, se equivocan en humillarme, pero lo que van es hundirse, por mi respeto hay que matarme.